...a su vivienda en la zona de Lomas de Aranjuez y posteriormente quedaba el alcalde de Leyes Aprendido. Ha sido trasladado a la Fiscalía Anticorrupción. Nos trasladamos con nuestra unión móvil. Marcelo Beltrán, adelante. ...respecto al caso Alimentos para Policías y Militares. Estamos mostrando imágenes de lo que está sucediendo en estos instantes. Va ingresando José María al interior de las instalaciones. Vamos a tratar de conversar con José María. En este caso, estamos pasando al interior de las instalaciones en este momento para tratar de hablar. Bueno, se ha procedido a su aprehensión. Una barbaridad, un abuso total, una desesperación de Arturo Murillo por tapar un escándalo, un mega escándalo de corrupción de los respiradores. Cometen todos estos abusos. Un proceso, ojalá, de los pelos, donde... A ver, imagínense, el gran defecto es la falta de un rupe. Un rupe es como una fotocopia de un carnet de identidades. Uno de los requisitos más simples. Esto es un abuso. Estamos peor. Este gobierno está peor que el gobierno del MAS. No han respetado ni a mis hijos, no han respetado ni a mi esposa, ni a mi madre. Es demasiado el abuso. Bueno, son las palabras de José María Leyes, que en este momento ha ingresado hasta ambientes de la Fiscalía Anticorrupción. Seguramente en los siguientes instantes va a declarar respecto a este caso. Por supuesto, él ha llegado en un vehículo de la policía, donde anteriormente ha sido escoltado por dos efectivos de la policía. Y se encuentra en estos momentos ahí, al interior, de ambientes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Por otra parte, también tenemos entendido que hay otros funcionarios que se encuentran declarando al interior de estas instalaciones. Y bueno, es lo que ha pasado en estos momentos respecto a este caso sobre los alimentos para policías y militares. Perfecto, Marcelo Beltrán. Estamos a la expectativa. Leyes entonces está en estos momentos en la Fiscalía Anticorrupción. Fue aprendido en horas de la mañana tras un allanamiento a su vivienda en la zona...